La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, te invitan a participar en el 13º Concurso de Dibujo Jurídico Infantil y Juvenil, con el tema Niñas, Niños y Adolescentes y su Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano y Digno, a realizarse del 26 al 30 de abril. Conoce las bases en nuestro portal de Internet, www.sitios.scjn.gov.mx, diagonal Casas Cultura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder de la justicia.